No se preocupe si la bolsa no se infla, el oxígeno está fluyendo. Póngase su mascarilla antes de ayudar a otros. Los chalecos salvavidas se encuentran en un bolsillo debajo de su asiento o en el panel encima de su cabeza. En caso necesario, saque el chaleco de la bolsa e introduzca la cabeza por la apertura. Lleve la cinta alrededor de su cintura, abrochándolo en la parte delantera. Para inflar el chaleco, tire firmemente de la argolla roja. Hay tubo para inflar o desinflar y una luz para llamar la atención. No infle su chaleco hasta que esté fuera del avión. Antes del despegue, por favor, estudie la tarjeta de seguridad localizada en su asiento, ya que incluye información de seguridad importante de este tipo de avión. Es esencial que siga las instrucciones de seguridad indicadas por la tripulación. Recordamos que no está permitido jugar a bordo. Su equipaje de mano deberá estar adecuadamente colocado en los compartimentos superiores o debajo del asiento delantero sin bloquear el pasillo ni salidas. Por favor, asegúrense que sus cinturones están abrochados, sus mesas plegadas, reposabrazos bajados y persianas de las ventanillas abiertas. Por su seguridad, les recomendamos que dejen sus cinturones abrochados durante el vuelo. Aparatos electrónicos como tablets y teléfonos móviles pueden ser usados en modo vuelo. Por favor, seleccionen el modo vuelo y mantengan su dispositivo controlado o guardenlo en un bolsillo. Si alguno de sus dispositivos electrónicos...